La Iglesia del Señor en Australia se vistió de fiesta al celebrar los bautismos y a dar la bienvenida a los hermanos que fueron sellados con el Espíritu Santo. Hermanos de las iglesias de Adelaide, Melbourne y Sydney, Australia, se reunieron el pasado domingo 26 de noviembre para llevar a cabo y amientos y celebrar bautismos para la gloria de Dios conforme al cumplimiento de sus promesas. Con la presencia del diácono autorizado, se confirmó el sello del Espíritu Santo en tres almas y la iglesia se llenó de gozo y alegría al presenciar la gracia de Dios cuando bajaron a las aguas bautismales dos almas en estos lugares. El hermano Ramón, quien echara mano a la vida eterna, invitó a sus familiares y amigos más cercanos a presenciar este día tan especial y les compartió su testimonio. Pues para mí fue muy importante porque la decisión que él tomó, le nació desde el fondo de su corazón y el verlo tan feliz en este momento, de volver a nacer, de volver a tomar en vida lo que él siempre quiso de recibir el perdón, fue muy importante y muy lindo todo, todo con los hermanos. Y de esta manera es un triunfo más para el apóstol de Jesucristo, reportando desde Sydney, Australia, Jesúa Rocha para LDM News.